Hoy estamos en Ferrari Increíble, la verdad que restos arqueológicos pre-colombinos Esto fue ¿Qué caminamos? ¿8 kilómetros de vuelta? Papá, ¿no? Y esto fue Aventura Natural Acá no va, diciéndole. ¡Acá no va! Hace no sé cuánto estamos viajando 10 kilómetros 10 kilómetros 10 kilómetros 10 kilómetros Bueno, llegamos a la estancia La Sombra, partido de McValley Vamos a arrancar cocinando un pollo al disco con arroz. ¿Cómo está esto? Vamos a escuchar si está. Hay que poner, en estas cosas dicen que hay que poner una mano por comensal. Esto es para galo, esto es para aníbal, esto es para tatu y esto es para la pachamama. Esto, estas cosas no van a comer todos los días, estas cosas se comen cada tanto y si estás en el campo, en el medio del monte, es más rico, en la ciudad las cosas no son tan ricas porque hay tantas cosas para comer, por favor Aníbal. Bueno, hoy estamos en Ferrari. Partido de Magdalena, en el campo, la sombra. Y hoy nos vamos a recorrer con nuestro amigo Alejandro Galup, dando una vueltita por acá, a ver qué descubrimos. ¡Gracias! 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 Aquí, por favor, hace 30 años comencé un parque acá de plantas nativas y bueno, después la fauna es el resto, ¿no? Las aves que dispersan los frutos y hoy se ha transformado en un talarmido selvático gracias a eso, ya que tiene poca carga animal, que hay poca hacienda, ¿no? Eso permite que la vegetación se vaya recreatando de a poco. Cuando acá se ven enriaderas de Urbileu Niroba trepando, ese es producto de la dispersión que hice hace años, ¿no? Se echaba semillas allá en el parque y me venía con el caballo con una bolsita dispersando semillas de varias especies, de enriaderas, de arbustos, por la idea que vayan colonizando acá. Bueno, esta higuera que vemos acá, digamos, está marcando el lugar donde funcionó la posta, la famosa posta Cunía, Magdalena y Chajomú. ¿Este era el lugar de la famosa posta? Sí, sí, y digamos las higueras estaban rodeando la posta, ¿no? Es la prueba de que hubo gente viviendo durante mucho tiempo acá, ¿no? Y aparece el ladrillo, ¿ves? Acá tenés ladrillo, mirá, y bajo tierra le va a ver de todo. Acá a unos 30 metros había un jagüel, el jagüel es donde se traía el agua, ¿viste? Por el baldecito, ¿no? Y era muy común en la época cuando se abandonaba una casa, una posta, una vivienda, el jagüel se lo llenaba de todos los cachivaches que había, se lo tiraba. Por eso para un arqueólogo, son las joyas. Ese es el higuo, ¿se puede comer? Sí, cómo que no. Vamos a hacer como un... ¿Este era cuantos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Pero calcula, está de la época de la posta, que por ahí se seca una rama, brota de nuevo de abajo, puede estar... ¿Tiene más de 10 años? Pero seguro, calcula, la posta funcionó como mínimo desde fines del siglo XVIII, probablemente de antes, eso basado en los restos de botellas y artefactos que me catalogaron la... Isabel González, la arqueóloga de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Chiquito pero rico, ¿eh? Próbalo, pruébalo. Comete uno, dale. Y a mí me gusta, en dulce me lo devora, así no es lo como me gusta, está comido por los pájaros. Ahí se van los yuyos de Alejandro Galú a mostrarnos la zanja. Ale, ¿dónde está la zanja? Acá está la zanja de la posta. Esa zanja protegía la posta, porque todos hacían zanja para todo. Esta era una zanja que protegía por los árboles frutales, la huerta, que no ingresen las vacas, los caballos a la posta. Y vinimos acá a ver el cruzo de las carretas, el paso de las carretas, que comunicaba Magdalena con Chascomús. Le trae el camino, que es ese bajo que se ve ahí atrás. Eso viene a ser. Y acá estamos mirando, nos sentamos un ratito, mirando el algarrobo que plantó él. Y ahí descubrimos unas cositas que ahora les vamos a mostrar. Increíble, la verdad que, restos arqueológicos pre-colombinos. Lo que estamos mirando, ¿qué hice acá? Fue acá. No hay ni para allá, ni para allá, ni para allá. Fíjate que era la altura, así que se lavó, se corrió esto, la costa ahí. Los puntitos, ¿no? Tienen dibujos. Parece, ¿no? Sabés que los hacen con las espinas de tala. Lo que te recomiendan los arqueólogos cuando encontrás así cerámica o sobre todo un mortero de no lavarlo y que te comuniques con ellos, porque al lavarlo estás borrando muestras de ADN de lo que se alimentaban y es lo que realmente tiene valor más que el elemento en sí, el valor que le dan los arqueólogos y así es como te arman la historia. Ahora vamos a ver dónde era el cruce exactamente y te voy a pedir algo si te animas, si te cruzaba antes. Acá no había puente, era el cruce, pero no era un cruce, no era un puente o una ruta como es ahora. Hasta el año 40 acá Don Bebe Redruello, que es un hombre que vivió en el campo, lo cruzaba seguido, viste, se iba en surque, inclusive a Chascomús cortando camino. El paso de las carreteras era de acá, acá más bajo el terreno, era de tanto pasar que se iba erosionando, ¿no? Y bueno, venían de… era un rosario de postas. Estaba la de Magdalena, la de Chascomús, esta de medio y seguramente la de otras en el medio. ¿Para qué servía la posta? Porque vos estás contando la posta, pero… La posta era la terminal de micro de la época. La terminal de micro. Que hacían intercambios de bueyes, por ahí si era necesario, o tomaban algo, la gente, viste, comía algo. Estaba como que paraban, eran parajes en el camino, eso era la posta. Tal cual, tal cual. Solo para ver los tángeles deủy, la de Magdalena, creato la causa con esta ARD, como que per meets la noche sencilla. Tal cual, tal cual, quizás se personen a la tele. Tal cual, tal cual, cuando estaba igual a la mayra, que en contra Pace, la acceso a la Immobilización Sagrada de una cárcel, más que pasan hasta a la Palpa de Megalonia barnda le desigualdad y las regрасas poderosaity. Estoy en cuenta la entrada del Parlamento. Pat預備a el Meyer colorful. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.